El Canoero del Caipe A los rotos de su alma surció una gasa de afecto Y a su pantalón raído el alivio del remiento La que en veces lo llamaba para anunciar los viajeros Poniendo a urular suspiros entre las curvas del cuerno La que al regreso con lluvia calentó en cuido gareño la vida sopa y cariño El traje a plancha y bracero La que Venus alumbró en noches de atarralleo Raspando la rubia escama del lomo de los chechecos Y cuando de monte a monte iba el caipe turbulento Le enrumbaba la canoa hacia el desembarcadero El Canoero está solo hundido en su sentimiento Orilla del pozo mustio sin atarraya ni anzuelo El cañaveral tremola como regando un secreto Maruja jugó el cariño, dice el caballo del viento El Canoero se clava la ponzoña del recuerdo Maruja, maruja, uja, se mofa lejano el eco Ninguno que mire el caipe diría que está creciendo Son afluentes del río los ojos del Canoero La pena se volvió loca cautiva entre su cerebro Con un machete en la noche fase camino del pueblo Su bulto corta la sombra como un filo de silencio Junio soltó las garúas y anda apagando luceros Después desanda el camino como quien suma lo inverso Y llama al compadre Braulio tocándole en el tranquero Acompáñame compadre al paso de Peñón Negro Para que cuente mañana que rumbo cogen los muertos El viejo Braulio se asoma rebujado en el sueño Y miren la empalizada el bulto del Canoero ¿De dónde viene compadre? Compadre vengo del pueblo Y a la respuesta se pone imaginativo el viejo Hay un diálogo sombrío en la pata de Durero Suspiran en las lejuras voces del caipe y del viento Después se alejan callados unas varas de por medio Con los talones desnudos van espinando el silencio Viene adelante el catir Baja al desembarcadero Y hunde un bulto en la canoa como sangrando el recuerdo La palanca de araguato afíncasele en el pecho Y un golpe de agua salpica y ondula en la orilla trémulo El viejo Braulio está solo en el pie del Peñón Negro Cuando sacude las sombras el grito del Canoero Para Apure voy compadre Y a Maruja me la llevo Usted contará mañana qué rumbo cogen los muertos En las aguas de la Apure Di el palancazo primero Y por eso en ese río quiero sepultar mi sueño Muchos la han visto pasar Canoa sin Canoero Solita en mitad del río Con la samurada adentro